Por favor, ¿cómo te va Hugo, chicos? ¿Cómo andan? Lo primero que te puedo decir, qué lindo que está acá en el estudio. Afuera está terrible el tiempo. Hugo, nosotros lo que tenemos es un observatorio inmobiliario donde vamos viendo el comportamiento de la gente a la hora de adquirir un inmueble. Esas variables pueden ser económicas o pueden ser sociales. Lo que estuvimos evaluando, ¿qué pasa ahora con toda esta fiebre del Mundial? Con todo este tema del Mundial. Vimos dos grandes grupos muy marcados donde el primero nos daba, Hugo, recordémosle a la gente, vos si concretás la venta de tu inmueble hoy o la semana que viene, esto es un proceso de 6, 7 meses. Entonces, tu inmueble lo publicaste abril, mayo de este año y la venta se está concretando ahora. Entonces, nosotros en ese primer grupo de gente que evaluábamos y charlábamos, el efecto mundial pasa a ser secundario. La venta de un inmueble es muy importante, es una decisión muy importante, ya sea para el que vende como para el que compra, porque el que compra también pasa de un proceso de varios meses que está en la búsqueda hasta que se concreta esa venta, tarda mucho tiempo y eso no le cambia la brújula si Argentina juega con Polonia y si ese partido depende para clasificar. La prioridad es la compra-venta de ese inmueble. Ahora conviene, estamos en época más de compra que de venta, es decir, quienes tienen un mango ahorrado, les conviene comprar, más si tienen en pesos, aunque no se venden pesos, ¿no? Excelente, Hugo, lo que decís, el mercado inmobiliario es ondulante, tenés momentos para vender o para comprar. Hoy el mercado es tan baja, entonces el que tiene el dólar es el que tiene la sartén por el mango y es el que va manejando la... Por el mando también, pues, el mando de la sartén. El mando pasó a dólares, si querés. ¿Nos hacen operaciones en pesos, Daniel? Dani, qué buena pregunta. En el interior, por ahí. Mirá, esto si querés, en el interior puede pasar, pero ¿qué pasa en Capital? Desde fines de los 70, mirá lo que te voy a decir, de hecho ustedes hicieron una linda nota antes con el tema de inflación y los mundiales, tiene que estar 100% ligado a eso. Nunca se pudo, porque el ladrillo se refugia en el dólar, porque es lo que te pasa a vos, le pasa a mi tía o a la persona de a pie. Si hoy tenés pesos, vos lo que haces es, y no lo vas a usar esos pesos en el transcurso del tiempo, lo que vas a hacer es comprar dólar para refugiarte en la inflación. El ladrillo esto lo hizo, Dani, mirá, fines de los 70, ahí tenés las primeras publicaciones en dólares, se dio en Olivos, en zona norte de la provincia de Buenos Aires. Un anuncio de la Nación. Hasta hoy, perdón. Un anuncio del diario La Nación. Fue el primer anuncio en dólares. Y que se dedicara a economía, Julieta Lumia. Yo hice una nota sobre eso. Sí, te felicito porque es verdad, sí, yo lo estudié y me daba ese anuncio, ahí fue el disparador, fines de los 70 te daba que algunas propiedades, y ya iniciados los 80 le tenías la mayoría, y esto, para leer ese movimiento, si quieren otro día lo desarrollamos un poquito mejor, viene del Rodrigazo, Celestino Rodrigo, ese efecto, después se fue multiplicando, entonces ahí es cuando el ladrillo se dolariza, y hasta el día de hoy, qué triste, estamos en 2022, el ladrillo sigue dolarizado porque el ladrillo hace lo que te decía antes, Dani, vos tenés pesos y no lo vas a usar por 3, 4 meses, naturalmente lo que vas a hacer es refugiarte, uno de los primeros refugios que buscamos es el dólar. ¿El dólar o las propiedades? Y en cuanto... Correcto. Sí, sigue, Julieta. Vos hablabas un poco del mundial y del interés en el mundial que hace que, bueno, se concreten las operaciones antes, pero también creo que influye las versiones que apuntan a qué podría pasar en el mundial con la economía, una potencial devaluación. Si bien el ministro Sergio Massa lo vive desmintiendo, esta posibilidad de devaluación fuerte del oficial, es un temor, y entiendo que muchos tratarán de concretar estas operaciones ante el temor de que el dólar oficial se dispare y se disparen también los paralelos. No sé cómo estás viendo eso. Mira, Julieta, coincido muchísimo con lo que deciste, escuché la nota que hiciste de la inflación. Nosotros lo que vimos desde nuestro observatorio es que el mundial no te cambia la brújula de una operación inmobiliaria hoy cerrada. Si al que le puede cambiar la brújula es al que empezó a buscar hoy y está viendo, está evaluando el mundial, las fiestas, y nosotros lo que vimos que todavía sigue vigente es el efecto post-pandemia. La gente está priorizando irse afuera, el que no se puede ir afuera está alquilando una casa en un country, el que no puede alquilar una casa en un country se junta con otra familia porque están priorizando tener aire libre, tener una pileta, tener un espacio verde. Pero volviendo a lo que decís, Julieta, hoy la gente... Mirá, charlando con otra consultora amiga, ellos evaluaban si pedías un deseo, Argentina campeón o que baja la inflación, todos estamos pidiendo que baje... Todos somos hincha de Argentina, queremos que vayan a Argentina, pero cuando vas al supermercado y Argentina salió campeón, no te bajó la carne, el pan o la leche, ¿no? Queremos que baje la inflación. Pasemos el limpio algunos valores para alquilar justamente en la costa y esto que vos decías, ¿no? En country la gente lo utiliza mucho en los últimos años. ¿En cuánto están, por ejemplo? Si uno quiere alquilar en la costa y después pasamos a esta zona de Buenos Aires. Hugo, permitimos hacerle a la gente una pequeña escalerita, unos comparables. Tomé Brasil, tomé Mar del Plata, tomé Cariló, tomé Punta del Este. Justamente la semana pasada, dándole una mano a un cliente amigo, estaba alquilando un tres ambientes Florianópolis. Contémosle a la gente, Florianópolis es la parte sur de Brasil, esto te va a la quincena 750 dólares. Ese tres ambientes vos los llevás a Mar del Plata, si tomás la zona céntrico, esto lo habíamos comentado hace 15 días, te va a dar un poquito arriba de 100.000 pesos. Y llegado al 31 de diciembre esto va a seguir subiendo, porque lo que nosotros estamos evaluando y viendo que la temporada para todo lo que son centros turísticos va a estar 90-95% cubierto. Va a ser una muy buena temporada, como recomendábamos Hugo a la gente hace 15 días, si vos ya tenés decidido dónde te vas y cuándo te vas, reservalo hoy, porque no solo te va a variar el precio, sino la calidad de lo que alquiles, porque vas a terminar alquilando lo que hay. Claro, ahora terminamos después con los alquileres y con las compras de viviendas estables, pero yo te hice una pregunta solo sobre la temporada, ¿no? ¿Cuánto costaba? Así que terminemos con la temporada y después nos metemos en el alquiler y la compra. Bien, estamos haciendo una pequeña escalera, ahí empezamos Florianópolis, 750 dólares la quincena, Mar del Plata, tres ambientes, tenés 100.000 pesos, esto a diferencia del año pasado subió un 70%. Si ese tres ambientes lo llevamos a Cariló, a Pinamar, te va a dar 1.000 dólares, si lo llevas a Cariló, te va a dar 1.500, si lo llevas a Punta del Este, te va a dar 2.500. Y siempre, permitime Hugo, aclarar a la gente que esto es un aproximado, porque tomemos como referencia a Pinamar, la avenida principal es Bunge, una cosa es un tres ambientes, Bunge y el mar, y otra cosa es un tres ambientes, Bunge, cercano a la ruta 11, ¿no? Un 70% más alquilar en la costa este año respecto del verano pasado. Bien, el título Hugo sería, todo lo que es en pesos es un 70% arriba. Y después, permitime otro consejo para la gente, si vos podés elegir diciembre, enero, febrero o marzo, cualquiera de los cuatro meses para irte, lo que te recomiendo es diciembre o marzo, ¿por qué? Porque el precio de diciembre a marzo a enero varía un 30%, y tenés todos los servicios, tomemos el caso de Mar del Plata, te gustan las obras de teatro, en marzo están, te gustan las salidas gastronómicas, están todos abiertos, y tenés más variedad a la hora de elegir. Y yo que soy bicho de ciudad, yo estoy cansado acá en la ciudad de cuando voy a comer, esperar o de un problema para estacionar, entonces, si podés elegir, yo te recomendaría diciembre, marzo, tenés buen clima, tenés un 30% menos de los valores de enero, y tenés muchas más opciones. ¿Y los countries aquí en la zona, por ejemplo, de Pilar, Nordelta, o lo que corresponda? Bien, eso no varió, ¿por qué? Porque eso está en dólares. Y como hablábamos antes, al refugiarse en el dólar, eso no tuvo un incremento. Nosotros tenemos, tenés la verdad que un abanico muy importante, porque tenés Canin, tenés el lado de General Rodríguez, tenés Nordelta. Nordelta tenés casas donde podés ingresar con tu barco, tenés cancha de golf, tenés que hablar de un enero de 8.000, 9.000 dólares. Después tenés alternativas, Villanueva, que es cerca de Nordelta, tenés alrededor de 4.000 dólares. Después te vas para, estamos hablando de enero, ¿no? Todo un mes. Después te vas para el barrio de General Rodríguez, tenés 3.000 dólares. Esto, según el contrato y el acuerdo que hagas, por lo general, te incluye expensas, te incluye membresía del club y utilización de los servicios del club. No quita que en algunos lugares solo te alquilen la casa y aparte pagues la membresía o las expensas. Bueno, y para terminar, sí, ¿eh? Vayamos a los alquileres estables y a las compra y venta de propiedades estables. Creo que hay unos gráficos para ilustrar esto mismo que es importante para la gente, ¿no? A ver, los alquileres, ahí tenemos. Bien, Hugo, el ejemplo que le trajimos a la gente es un ambiente, dos ambiente y tres ambiente. Recordémosle a la gente, el dos ambiente es una habitación, el tres ambiente son dos habitaciones. El monoambiente sería un living, habitación con un baño y una cocina. Bueno, tenemos alquilar hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto de todos los casos que... Estos son precios de publicación, de todos los casos que tomamos, hicimos una pequeña división y ahí te da la variable de los precios que nos daban. Teníamos monoambiente, ahí estamos. 70.000. 70.000, un monoambiente, acordate, 40 metros. Después un dos ambiente, 50 metros, estamos en 83. Y un tres ambiente, que es un dos dormitorios, superficie de 70 metros. Estás aproximadamente, recordemos, Hugo, en 113.000, porque esto puede variar de acuerdo a los amenities. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenés 48 barrios. Una cosa es Puerto Madero, otra cosa es Constitución, otra cosa es Urquiza. Fíjate, porque los compañeros tienen preguntas, pero fíjate este dato. Una familia gana 150.000 para un tres ambiente y tiene que pagar 113 de alquileres. Pero la cadastra básica no incluye al alquileres. Por eso decíamos, qué alto que están los alquileres, porque nadie quiere alquilar, me parece. Es que cada vez se llevan un porcentaje mayor del sueldo, que es algo muy preocupante, que el alquiler pase a ser cada vez más una parte importante del salario. Y bueno, todo esto vinculado con la ley de alquileres que discutíamos el otro día, que de alguna forma complicó el mercado porque hay menos oferta, y al haber menos oferta, como tenés mucha demanda, suben los precios. Sobre todo por el déficit habitacional que tiene Argentina. En Argentina tenés más de 5 millones de familias que no tienen casa propia. ¿5 millones? De familias, no de personas. Y fíjate que... Se que multiplicaba por 4. Claro, y esto se agrava mucho más, Hugo, porque no hay acceso al crédito. Entonces la posibilidad de llegar a tu casa propia, hoy en día es imposible en la Argentina. 19 años, que justamente es el estudio del que hablábamos el otro día. Julieta, permítime sumarme a vos y a lo que dice Dani. Vos estabas hablando de cuánto te lleva hoy el sueldo. Nosotros, en el observatorio nuestro, nos daba que antes era un 30% que la gente le designaba al pago del alquiler. Ahora está arriba del 50% lo que se le designa a la gente. Y lo que vos decías, Dani, el crédito es en los países desarrollados donde funciona el mercado inmobiliario, la locomotora principal es el crédito. Cuando acá lo hace rato que no tenemos. Pero acá no solo para el crédito para acceder a tu primera vivienda, sino cuando vos tenés un departamento, por ejemplo, de dos ambientes, y tenés dos hijos y querés pasar a un tercer, a un departamento más grande, querés vender el tuyo y un crédito para ampliarte, tampoco lo tenés. Correcto. Pero no lo tenés en el sistema bancario, lo tenés que conseguir. Y además el costo, no solo el recambio. El costo de saltar y el costo de la operación. O sea, por eso se hace muy difícil. Daniel, ¿qué nos quedó en una línea, por favor? En una línea. Permitime sumarme a lo de Juli y a lo de Dani. Es, hoy, ¿por qué tenemos el mercado inmobiliario en crisis? Tenés una variable, cuando el dólar empieza a oscilar, la gente se asusta y no se mueve. Lo que decía Juli, el tema de la inflación es un tema que atraviesa todo y al mercado inmobiliario mucho más. Ley de alquileres, ni hablar, porque eso vino a empeorar el mercado. Y lo último, lo que decía Dani, es para que funcione el mercado inmobiliario, tenés que tener crédito. Y permitime el último número, Hugo, para contarle a la gente. Si tomamos como referencia los últimos 25 años, vos me preguntás cuál fue el mejor año del mercado inmobiliario. Me tengo que ir al año 98. Tuviste en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arriba de 76.000 operaciones de compra-venta. Nunca más llegamos a superar eso. Mirá qué triste 25 años después, ¿no? Daniel Zampone, muchas gracias por el contacto. Nos vamos a una información urgente.